Si estás pensando en cómo mejorar la seguridad de tu cliente, un citófono como este, con cámara y monitor incorporado, puede ser una gran solución. Pero, ¿qué elementos se necesitan? ¿Qué tipo de voltajes vamos a usar? ¿Qué tipo de conexiones tenemos que hacer? Todo esto en este nuevo taller, ¿cómo conectar un citófono con cámara? Comenzamos este taller viendo las partes de este citófono, que son las estándares de este tipo de soluciones. Por un lado, tenemos la placa que se instala en la pared exterior, con el timbre, la cámara y el citófono. Por otro lado, tenemos el panel, que contiene la pantalla, el auricular y los botones, que nos permiten abrir una puerta, abrir un portón eléctrico, comunicarnos hacia afuera o ver la cámara. Bien, el monitor y la placa exterior son los dos elementos principales del citófono. Ahora vamos a ver un diagrama de conexión para su correcta instalación. Así es, Patricio. Acá le tengo los tres elementos principales. La placa exterior, que debe estar en el muro o reja que da a la calle. El monitor, que va al interior de la casa y que está conectado por cuatro cables al citófono. Y la cerradura de la casa, que debe ser eléctrica y no está incluida en el pack. Mire, aquí tenemos el citófono, tenemos la placa exterior y tenemos el monitor. En la placa exterior nosotros podemos observar seis cables. Estos cuatro cables que están acá son los componentes que permiten la comunicación y la señal de video. Estos dos que tenemos acá nos van a permitir operar la puerta. Mientras tanto, en el monitor nosotros vamos a tener puntos de conexión en la parte posterior. Tenemos este accesorio que nos va a permitir conectarnos a esos puntos de conexión que trae el mismo conductor de colores que usted puede encontrar en la placa exterior. Siguiendo con el diagrama, el citófono se debe conectar a la cerradura mediante un transformador que baje el voltaje de 220 volts a 12. La conexión de la cerradura debe ser alimentada con el positivo. El negativo de la fuente debe conectarse a los conductores de la placa exterior y retornar luego a la chapa. Por otro lado, el monitor se enchufa a una conexión común de 220 volts. Perfecto. Acá tengo la maqueta. Ya la tengo energizada con 220 voltios. Y como puede ver acá, ya tenemos también conectado nuestro transformador que nos va a permitir reducir la tensión de 220 a 12 voltios. Dos cosas importantes que tiene que considerar. Lo primero es que el transformador y la chapa no vienen incorporados en el kit del citófono. Por otro lado, considerar que la chapa queda al interperie, por lo tanto siempre debe preocuparse de la protección de la instalación. Generalmente, los transformadores se instalan al interior del hogar, pero si lo instala al exterior, debe considerar que la instalación tiene que ser resistente al agua. Los cables que utilizaremos en la instalación serán el 22 AWG, que puede ser de dos pares telefónicos o puede ser el que conocemos como cable de parlante. Y para la parte de la instalación de 220 volts, podemos ocupar cables eléctricos como el THHN, 14 AWG o similar. Ya les mostraré el citófono en la maqueta, pero antes, un dato que no puede faltar. Trabaje con la aplicación de Sodima, que tiene las mejores funciones para los especialistas. Encuentre todos los productos que necesita, revisando el mapa de cada tienda y sepa exactamente los precios de cada uno de ellos. La mejor app, fácil y rápida. Antes de comenzar, lo primero que usted deberá hacer son las canalizaciones, que permitirán la interconexión entre el panel exterior, el monitor y el lugar donde usted va a dejar el transformador. Estas canalizaciones pueden ser en PVC conduit, pueden ser en bandeja, en molduras o en cualquier otro elemento que esté certificado para su uso. Todos estos elementos tienen que cumplir con la normativa SEC, decreto 08, que pueden descargar directamente desde la página. Bueno, ahora vamos a realizar la instalación del citófono, que como dijimos, consta de cuatro cables. Pero antes de eso, lo más importante, la seguridad. Desconecte todas las fuentes de tensión y recuerde siempre, a pesar de desconectar la fuente, medir que no haya energía en el punto. Además, siempre usar los guantes que corresponden. Lo primero que vamos a conectar es nuestro panel. Para eso, trae unos puntos de conexión en la parte posterior. Trae este accesorio, que es el que nos va a permitir conectar esos pines con los cuatro conductores del panel exterior. Tiene estos mismos cuatro cables, que se tienen que conectar igual color entre el panel y la placa exterior. En estos pines dice puerta 1, puerta 2. Vamos a seleccionar la primera puerta y vamos a conectar. Para la interconexión entre el panel y la placa exterior, vamos a utilizar este cable telefónico de 22 AWG de dos pares. Este tenemos que tenderlo dentro del ducto, que une la caja donde está el panel monitor y la caja donde va a estar el panel exterior. Para la unión, podemos utilizar estos tipos de conectores, que nos van a permitir una conexión rápida y sencilla de cada uno de estos conductores. Si se pueden fijar, el cable telefónico no tiene los mismos colores. Entonces, tenemos que tener siempre la precaución de si tienen los mismos colores, utilizarlos. Y si no, siempre respetar este mismo código colores en el otro extremo del panel exterior. La parte del citófono interior o monitor, trae esta placa que nos va a permitir adosarla a una caja de distribución. Y tenemos que fijar con tornillos. Esta placa nos va a permitir el montaje del panel y ocultar todos los conductores. Ahora vamos a proceder a conectar el panel exterior, el cual trae los mismos cuatro conductores del panel o el monitor interior. Para ello, podemos utilizar estas mismas regletas que utilizamos en el panel. Una vez que terminamos de hacer las conexiones, lo importante es que estos mismos colores que nosotros estamos conectando acá, son los colores que se deben conectar al panel. Y para eso, nosotros utilizamos el cable telefónico, respetando el mismo código de colores que utilizamos en el otro extremo. Para terminar la conexión de la placa exterior, tenemos que utilizar estos dos cables que nos permitirán la apertura de la puerta. Para ello, debe estar canalizado entre la placa exterior, el lugar donde usted va a colocar el transformador y la chapa. Para la interconexión entre el panel exterior y el transformador, podemos utilizar este cable que es de dos pares de 22WG, que se conoce como cable de panlante. Para ello, vamos a unir los conductores mediante estas regletas que hemos utilizado. Para la conexión de estos conductores, entonces, dejamos rojo con rojo y negro con negro, lo que nos permite hacer la vuelta de llave en el transformador. Vamos a cerrar entonces acá, en nuestra caja de distribución. Una vez que ya tenemos conectado el panel exterior y instalado, procedemos a la conexión del transformador y la chapa. Como la chapa funciona en 12 voltios, vamos a necesitar un transformador 220, 12 voltios continuos. Para ello, vamos a conectar la fuente de energía, donde se indica la fuente, preocupándose de que el conductor no salga hacia el exterior, siempre esté aquí la aislación. Y ahora vamos a proceder a conectar el transformador. Aquí, a esta caja de distribución, nos están llegando dos cables. Este cable, que viene desde la placa exterior, que viene con su cable rojo y negro, y este cable, de iguales características, que llega a la chapa. ¿Cómo vamos a hacer esta conexión? Primero, los 12 voltios en el polo positivo, vamos a hacerlo llegar con el cable rojo directamente a la chapa eléctrica. Con esto, el polo positivo va a llegar a la chapa, y a través de este cable tiene que llegar el polo negativo, que va a permitir que esta se abra. Para el polo negativo, lo que necesitamos hacer es que venga desde la placa exterior. Para ello, vamos a conectar el rojo también en la fuente, en el polo positivo. El polo negativo va a llegar a la puerta exterior, y se va a devolver con el cable negro, que tenemos que conectar directamente. Para ello, utilizamos las borneras que hemos estado utilizando durante toda la instalación. Esta conexión nos permite que el polo positivo llegue directamente a la chapa, y el polo negativo pasa a través de la puerta exterior como un interruptor, el que nos va a permitir la apertura. Ahora estoy terminando de conectar la chapa, en la cual también trae su cable rojo y negro, polo positivo y negativo, y aquí también venimos desde el transformador y la puerta exterior, con polo positivo y negativo. Una vez que ya tenemos todo conectado, podemos proceder a energizar. Ya tenemos energía. Y si esto está funcionando correctamente, apretamos el botón, abrimos, y podemos abrir. Ya vimos la interconexión de los elementos en nuestro panel demostrativo. Ahora vamos a revisar cuáles son los elementos que usted tiene que considerar al hacer una instalación en una vivienda. Lo primero que debe considerar es la altura al que debe quedar el panel exterior. La altura recomendada es un metro cuarenta y cinco como mínimo. Una vez que tengamos nuestra medida a uno cuarenta y cinco, podemos hacer las perforaciones y fijar la placa exterior. En este caso, este especialista le hizo una adaptación para que la placa quede en diagonal, para poder abarcar mayor altura. Además, le colocó esta pletina que permite la protección contra la lluvia. Recuerde que esto sí, no precisa necesariamente esta pletina, viene listo para la protección para la lluvia, pero esto le agrega una protección adicional. El panel interior es muy importante que quede en una zona accesible y a una altura cómoda para poder contestar y visualizar la cámara, idealmente cercano al metro sesenta. Y es así como logramos tener un citófono con monitor como este. Teniendo claro el diagrama de instalación y siguiendo los pasos indicados, logramos tener una vivienda más segura. ¿Y usted, de qué otra forma mejora la seguridad de su cliente en el hogar? Escríbanos en cualquiera de nuestras redes, Instagram, Facebook o YouTube, para hacer crecer nuestra comunidad de maestros. No olvide que el citófono y todos los productos para instalarlo, los puede encontrar en el link de la descripción de este video. Y también en cualquiera de nuestras tiendas Sodimac, en nuestra app y en Sodimac.com. Y suscríbase a nuestro canal para que siga aprendiendo con nosotros. Nos vemos en un próximo Taller del Especialista.